Hola que tal amigos, soy Nidia Góngora de Canalón de Timbiquí y quiero invitarlos a todos a que nos apoyen y a que se unan a esta alegría. Quiero contarles que estamos nominados a los Latin Grammy 2019 como mejor álbum folclórico, nuestro disco de Mar y Río. Los invito a todos a que apoyen la música tradicional de nuestra región, la música del Pacífico y a cuidar nuestro territorio y todos los territorios de nuestro país. Un saludo muy especial para todos.